Puedo decir que mi primera carrera de montaña fue el maratón alpino madrileño, junto contigo y Dani, y yo no sabía dónde me metía, pero bueno, lo completamos haciendo más fotos y que otra cosa, pero bueno, fue una experiencia muy buena y entré por lo grande. Hombre, ahí fue una experiencia, no sabía que era casi de tus primeras carreras con dorsal, y yo había corrido ya alguna carrera antes, pero no de esa distancia, y sí, la verdad que eso fue un momento muy bueno, además que pasamos los dos juntos, y ¿qué me puedes contar de esa carrera, que fue la primera además? La primera carrera de montaña, efectivamente, pues lo primero que no sabía dónde me metía, y no me arrepiento, y bueno, pues con los amigos, disfrutar, y tengo recuerdo, bueno, pues cantidad de parones que hicimos hacer fotos, que luego lo he corrido durante nueve años seguidos consecutivos después, y que esa madre mía, el tiempo que perdí en nuestra carrera, ¿no? Pero se trataba de disfrutarlo, de aprender y disfrutar de él.